El sistema nervioso simpático con la sedación del parasimpático. Suena muy simpático, pero ahorita vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Este punto es esencial para inducir efectos de sedación durante la acupuntura en el diagnóstico del dolor visceral. Mejora la circulación sanguínea, facilitando la vasodilatación, corrige los latidos del corazón irregulares o rápidos, reduce el dolor de pecho, da alivio a la enfermedad de Renault, reduce el dolor visceral, calma los espasmos musculares y reduce el desequilibrio neurovegetativo. También se utiliza para el tratamiento de cálculos renales, cálculos viriares, úlceras gástricas, distensión abdominal, asma y disfunciones del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué hace todo eso esta cosa maravillosa? Pues lo que necesitamos entender es qué hace nuestro sistema nervioso autónomo. Vamos a comprenderlo. Dice los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Esta es la parte de Yin y Yang de nuestro sistema nervioso autónomo. Dice, el sistema simpático nos prepara para la acción. Las conductas de lucha y de huida están mediadas por el sistema simpático. Aumentan la frecuencia de los latidos del corazón y dilatan los bronquios y las pupilas. Estimula las glándulas o parrenales, la surobación excesiva de las manos, axila o cara, y se relaciona con la hiperestimulación del sistema simpático. El sistema simpático nos ayuda a sentir las sensaciones de frío o calor. Por eso la enfermedad de Renault funciona. ¿Cuál es la enfermedad de Renault? Cuando se han visto personas que cuando hace mucho frío, se le ponen hasta moradas las manos y los pies. Y hay gente que literalmente con esa enfermedad está muy avanzada o no la controlan, literalmente tienen que amputar prácticamente del estancamiento que tienen. Entonces, cuando hay este desequilibrio entre el frío y calor, puedo utilizar esto. Dice, el sistema simpático nos ayuda a sentir las sensaciones de frío o calor. Dice, este sistema puede verse afectado por enfermedades como el Parkinson, otras dolencias que causan daños en el sistema de transmisión de los nervios simpáticos. O sea, en pocas palabras, ¿cuál es el trabajo del sistema simpático? Es el que me mantiene alerta si hay un peligro. Si hay un peligro, como dice, mi corazón va a salir más rápido, las superrenales van a trabajar más, y por eso agarra una fuerza exorbitante para correr, lo que uno nunca hace, para correr, para cargar, para huir o para luchar. Se salen unos superpoderes bárbaros. Pero, ¿qué pasa si yo toda la vida estoy así? Porque obviamente cuando estoy en esta situación y estoy a punto de luchar, mi sistema digestivo también, ¿qué debe hacer? Se paraliza. Porque en ese momento no estoy allá que ir al baño, estoy aquí en la lucha. Y el cuerpo, entonces el cuerpo se coordina para que yo esté en la lucha. Pero, ¿cuánta gente no permanece en la lucha constante? Hay gente que toda la vida está con las garras afuera, con el corazón latiéndole a todo, como si siempre tuviera urgencia, como si siempre tuviera prisa, como si siempre tuviera que estar en un estado emergente. Entonces, ¿dónde tengo que equilibrar? Ah, pues existe el punto autónomo simpático. ¿Por qué? Porque me acaba de decir que me da equilibrio. ¿Por qué qué hace el parasimpático? Dice, el parasimpático es responsable de la regulación de órganos internos, de descanso, de la digestión. Ah, es cuando ya estoy descansando. Y las actividades que ocurren cuando el cuerpo está en reposo, como en el sueño. Dice, ambos sistemas funcionan en oposición natural y son parte complementaria del sistema nervioso autónomo. O sea que nuestro sistema nervioso autónomo, como todo en la vida, tiene un yin y tiene un yang. El yang, que es el simpático, y el parasimpático, que es el yin. Dice, el sistema simpático sería tal como la policía que procura una respuesta rápida. Cuando hay urgencias, entra. Mientras que el sistema parasimpático sería como el sistema judicial con acciones que no requieren la respuesta inmediata. O sea, es el burócrata, en pocas palabras. El que hace el papeleo, lo más tardado. Pero se toma su tiempo. No tanto como aquí en México, pero sí se lo toma. ¿Sale? Eso es muy, muy importante de comprenderlo. Entonces, si tengo un paciente que tiene un desequilibrio, que no logra identificar cuando es urgente y cuando no lo es, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una combinación. Ya desde ahorita ya puedo hacer mi combinación. Shen Men, para calmar el espíritu. Para sacar ese yang. Ah, y el autónomo simpático. Esa combinación. Ah, cómo va a ayudar a relajar a esa persona que vive con el estrés constante. Pero nunca le hacemos caso a este. ¿Verdad? Y es un punto maestro, es un punto básico. Vamos a seguirle adelante. Fíjense qué bonito y qué fácil es comprender los puntos. Y aparte nos enseñan mucho realmente. Tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc Gracias por ver el video.